Gracias, Presidenta. Bienvenido al Congreso, señor Sánchez. Se viene a usted a rendir cuentas ante el Legislativo solo una vez este mes, y le parece muchísimo. Qué honor, señor Sánchez. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. Usted ya ha respondido cómo va a iniciar el curso político, con una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Su concepción bananera del poder no tiene fin. Hace la vista gorda con un huido con la justicia. Siguen negándose a reconocer que Venezuela es un régimen dictatorial, aunque haya socialistas decentes que así lo hacen. Quita recursos a la sanidad y a la educación de todos los españoles para financiar el grupo independentista. Y para tener un cargo, lease el último, el Banco de España, es necesario estar en sus grupos de WhatsApp. En fin, insisto, censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. La cuestión es que, ¿para qué todo esto? Sus casos de corrupción siguen todos abiertos. Y la legislatura parece bastante cerrada. Ni socios parlamentarios estables, ni presupuestos asegurados, ni proyecto para la mayoría. Más allá de los fontaneros de Ferraz, ¿le queda algo a usted más que su proyecto personal? Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Señora presidenta, buenos días, señor Feijóo. Este es un gobierno del diálogo y del acuerdo. Sí, hemos acordado 200 leyes en la pasada legislatura. En esta legislatura que llevamos de menos de un año, hemos sacado adelante 12 proyectos de ley. 12 proyectos y 30 en tramitación, señoría. Mire, este es un gobierno del acuerdo y del diálogo y rinde cuentas en la casa del diálogo y el acuerdo que es este Parlamento. Usted, cuando fue presidente de la Junta de Galicia durante 13 años, solamente compareció en el Parlamento de Galicia en 10 ocasiones. 13 años, 10 ocasiones. Yo, como presidente del gobierno, señoría, en este Parlamento, en seis años, he comparecido en 39 ocasiones. Usted, señoría, pregunta cómo afronta este gobierno el nuevo curso político. Yo lo que le digo es que lo afrontamos siempre con más ganas que el anterior. ¿Y sabe por qué? Porque los datos nos avalan. Ayer, la vicepresidenta de la Comisión Europea, una española, jamás una mujer española, tiene las competencias en la influencia de la Comisión Europea, como Teresa Rivera. Ayer, el Banco de España, señorías, el Banco de España eleva las previsiones de crecimiento económico al 2,8% este año. Y hoy el Instituto Nacional de Estadística revisa al alza también las cifras de crecimiento del año 2022 y el año 2023. ¿Qué quiero decirles con esto, señorías? Que miremos donde miremos los datos invitan a la confianza y al optimismo. Y esa es la cuestión. Que España tiene una sociedad y un gobierno optimistas y enfrente tenemos una oposición avinagrada del señor Feijóo y del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, cuando quiera. Muchas gracias, señor Sánchez. No, no, no ha sido el Banco de España, ha sido el señor Escribá, el que ha incrementado la previsión de crecimiento. Bueno, vamos a ver si a cierta fin de año usted acaba de contratar a un señor Tefanos Bis. Mire, señor, los españoles dijeron que la señora Rivera perdiese las elecciones, igual que usted. Hombre, venir aquí a presumir de perder las elecciones europeas es algo sorprendente. Pero cuando me dice que yo no comparezco en el Parlamento gallego, fíjese usted la sesión de control. Pero mire, señoría, yo comparecí en el Parlamento gallego en todos los plenos, cosa que usted en este mes se va todos los plenos salvo uno. Mire, señoría, España tiene remedio, aunque usted no. Mire, mientras usted persiga a los periodistas, yo propongo a guarderías gratis. Y mientras usted plantea campañas contra los jueces, una ley de Lela. Señoría. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, cambia el chip. Cambia el chip. Mire, llevan seis años diciendo que España se hunde. Y España está creciendo más que la media europea, señoría. Y un poco de respeto a los servicios de estudios del Banco de España. España crece más. España no se rompe. Está más unida que cuando ustedes gobernaron en el año 2017. Y cambia el chip, señoría. Mire, usted no es presidente del Gobierno porque no quiera, sino porque los españoles le dijeron que tenía que continuar en la oposición al menos cuatro años. Por tanto, cambia el chip, señoría. Quedan tres años de legislatura. Hay Gobierno para largo. Abandone esa oposición a Vinagrada y arrime el hombro en el interés de España. Gracias. 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 Gracias.